Cuidado el cristal Estamos haciendo un video Y pues la cuestión Estamos haciendo un video Para Miss Ayer fue el cumpleaños de Miss Y el viernes Y pues no le dije nada Puestamente No, no me había olvidado Sino que Le dije que aún no me llegara el pedido Ahora mismo me voy a ir por la tarta Espero que ya esté hecha Vamos a ver Oh, her eyes Make the stars look like they're not shining Her hair Her hair falls perfectly Without her trying She's so beautiful And I tell her everything Estamos yendo por la tarta Mi amigo Cleven me va a esperar allí Para recogerla Y pues vamos a ver qué tal Bueno estamos en ese momento Mi amigo está nervioso Mi panita Va a salir matrimonio Jejeje Mi hermano La vecina se encuentra en ese lugar La vecina se encuentra en ese lugar A ver si como le acerco Como frío Está listo mi panita Para darle la sorpresa No, no, no 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 No Está nervioso Mi panita Mi gran amigo Mira Qué le va a pedir la mano Jajajaj Le voy a pedir la boca loco Justo aquí Miren qué Está frío, loco. Vamos. Corre, corre, poquito. Corre, corre. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Una, una. Con el año feliz, te deseamos a ti. Que ya los años feliz, te deseamos a ti. Bravo. Bravo. No. No. Faltan las velas. Es que no hay mechero. No tiene mechero. No tiene mechero. No lo estoy. Gina, unas palabras. Estoy conmocionada. Está cubriendo su hermosa tarta. No comer Andy. No. Vamos a dar de comer. Qué bonito. Amor, te quiero. Y qué bonito. Lo vimos en medio repaso trajimos la tarta. Sí. Pero no, la verdad. Hablas, hablas. Una sorpresa. ¿Cómo ha sido tu reacción ante Gina? La verdad. Tengo palabras. No soy loco. A ver, vine. Se lo di. Y se sorprendió. ¿Y te ha gustado que se haya sorprendido? Claro, loco. Ya sabes. Se hace de la que no se ha sorprendido, pero se ha sorprendido. Stalin, ¿para qué traes? No te ibas de un desamor. ¡Un cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Que muerda el pastel! ¡No! ¡Pero sin llorar! Mi amor mío. Nada, decir que no cumples muchos años más. Espero que te guste el detalle que te da. regalo te doy otro día espero que te guste mucho sabes que te amo mucho y que te lo hago con todo cariño sabes que eres muy especial para mi y tal vez lo poco que tengo te lo doy y espero que sepas va lo rápido espero que te guste que Dios te bendiga, que te dé muchos años más de vida sabes que te amo mucho y espero tenerte contigo toda mi vida contigo conmigo somos nervios somos nervios mamá o alguien que quiere decir algo bueno primero doy gracias a Dios que me permitió cumplir mis 21 años ¿saben? creo que soy muy sentimental no conoce todo gracias amor porque siempre te acuerdas a pesar de que sí tenemos nuestras cosas siempre te acuerdas de mi cumpleaños o de las fechas importantes y aunque no es importante siempre estás ahí con cualquier cosita puedo decir darle gracias a Dios porque a pesar de todo nos tiene aquí juntos y espero que nos regalen muchos cumpleaños más como te digo siempre siempre en su bendición me ha gustado mucho creo que habrás notado mi cara de desconcertada porque lo primero que pensé fue no estaba donde Sara eso para no adivés claro ¡Besamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Besamos a ti! ¡No, bravo! ¡Uh! ¡Sopla! ¿Muerdes? O creo que no, ¿no? Sí, sí, que muer. ¿Va a ver si vale o no vale? ¡Cuidado el cristal! Espero que les guste este video que hicimos por el cumpleaños de esta chica tan hermosa, princesita. Espero que les guste el video. No olviden darle like, suscribirse. Y algo que decir, Gina Michelle. Gracias chicos por acompañarnos en esta sorpresa. Que Dios os bendiga, me ha encantado. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y nada, que Dios os bendiga y cuidaros mucho. Y seguir viendo nuestros próximos videos. Y gracias por vuestros mensajes y demás. Los queremos mucho, mucho, mucho. Y nosotros somos... Mis... Y Joy. ¡Ja, ja, ja! También deciros que hay una nueva canción en JoyMituV. Dejaré el link aquí. Es una nueva canción mía. Espero que les guste. Les doy mucho apoyo. Muchos likes. Y lo compartáis. Dale mucho amor, mucho amor. Se cuida mucho. Muchas bendiciones. Joy. ¡Nos queremos mucho! Chau. Chau.